Informe semanal. Cada día la revolución bolivariana se fortalece con valores éticos y morales, impulsados por la fuerza creadora de la mujer venezolana que lucha incansablemente por consolidar cambios de conciencia. Conozcamos hoy a una de sus protagonistas, quien realiza una tesonera labor en el barrio nazareno de la parroquia Sucre de Catia, en Caracas. Héroes en Revolución El ultimazo que teníamos que dar para salvar a Venezuela de esta coyuntura tremenda. A mí me mataron un tío, mi tío Benito Aldana, en la cota 905. Un tiro de fal por la espalda. Aunque quedó en la operación, le dio un infarto. Él no muere ni siquiera de la bala, sino le dio un infarto a la hora de la operación, pero nunca apareció. Todavía no ha aparecido, según hasta en la peste. Y yo estuve ahí en las excavaciones. Cuando hicieron las exhumaciones, las primeras exhumaciones que sacaron los cadáveres, yo me iba todos los días para la peste. Ahí duramos un buen tiempo. Recuerdo que cada vez que sacaban un cadáver, a nosotros nos llamaban. Ya nosotros estábamos curados. Siempre nos ponían toxoides. Al principio usábamos tapabocas, pero ya después dejamos de usarlo porque nos acostumbramos. Ahí convivíamos con los fiscales, los antropólogos, los forenses. Eso no solamente mató a mi tío, mi abuela murió de tristeza. Y eso marcó mucho a mi familia. Porque él era un tío realmente muy bueno con mi abuela. Y recuerdo que después vino lo del 4F. Y cuando yo vi a Chávez, yo recuerdo que fue de madrugada. Prendí la televisión y estaba Chávez diciendo lo que dijo él por ahora. Y yo dije, usted como que es el héroe de nosotros. Yo tenía muchos sentimientos encontrados. Porque, oye, mi abuela, mi tío, todo lo que pasó. Y de repente ve ese hombre ahí en esa televisión. O sea, no, este es el hombre. Después busqué la manera de investigar cómo hacía para llegar a él. Y ahí fue donde me activé políticamente. Políticamente, ¿no? Recuerdo que nos llamaron al Centro Comercial Propatia de aquí, de Nazareno. Todos los líderes a conocer al hombre que hizo la intentona. Y nos fuimos, nos fuimos a un grupo. Ahí fue donde lo conocí. Realmente fue maravilloso. Ese fue mi maestro en el amor, en el trabajo. Yo le doy mucho a él. Mi formación viene de él. Este, es mi maestro. Él fue mi maestro. Es mi maestro. Todos los días lo es. Porque a veces prendo la tele y hay veces él nos enseña cosas. Todavía nos enseña. Todavía todos los días nos enseña cosas. La capacidad de amar es infinita. Es infinita. Infinita. Desarrollémosla. Creo que esos son valores esenciales para poder construir el socialismo. Sin esos valores, todo sería mentira. Todo sería falso. En estos días soñé que me he abrazado. Soñé que me estaba abrazando. Y de veces siento que lo estoy haciendo bien. Porque soñé eso, que él me estaba abrazando. Entonces eso me motiva. Me motiva más a seguir con el trabajo. Lo que él quiso que sea. Que sea a través de los otros. Y bueno, seguir con el trabajo comunitario. Eso me gusta. Para eso nací. Creo que para eso nací. Y me formé. Para el trabajo político social. Este barrio para mí es lo máximo. Es mi cuna desde que nací, desde la maternidad Concepción Palacio. Me trajeron hasta aquí. Y bueno, he visto lo bueno, lo malo. He sentido las alegrías de mis vecinos, las tristezas. Mi trabajo cultural ahorita es dedicado en especial a los niños. Que son la parte más delicada. Tengo niños que son del edificio, tengo niños que son del barrio, de la parte alta, de la parte baja, de los callejones, de las escaleras. Y eso permite que ellos se conozcan. Antes no pasaba. Antes no pasaba que ellos se conocieran. Ahora, bueno, eso es una revolución de amor en el Nazareno entre los niños. Porque no hay esa diferencia de la parte alta, la parte baja, el pobre, el que tiene y el que no tiene. Ellos mismos se conocen y se aman entre ellos. Héroes en revolución.